¿Qué es la inscripción por el PPP? Perfecto. Chicos, ¿desde cuántos años? Es de 16 a 24 años. De 16 a 24. Sí. Hay que aclarar el tema de los que son menores de edad. ¿Qué pasa en este caso? ¿Quiénes deben inscribirlos? ¿Son ellos o son los padres? No, no, no son ellos. Ellos se inscriben. Sí, se inscriben por Ciudadano Digital. Tienen tiempo hasta el 13 y el 25 de agosto es el sorteo por la Lotería de Córdoba. Perfecto. El 27 recién se hacen las publicaciones de los beneficiarios. Muy bien. ¿Todo virtual? Es todo virtual. Es más, este año cambia la modalidad porque tienen cuatro meses de capacitación en los que les pagan 7.500 pesos a cada uno. Una vez que terminan la capacitación virtual arrancan con la práctica laboral que es por ocho meses y ahí les pagan 15.000 pesos por mes. Perfecto. En la misma inscripción también deben incluir el negocio que, ¿a dónde ellos asistirían? No, ellos hacen la inscripción y una vez que salen sorteados, una vez que comenzó la práctica laboral que es en septiembre, a los dos meses de la práctica recién ahí buscan el empresa, el comercio que los quiera tomar. Ah, o sea que también en eso hay modificaciones. Claro, sí. Perfecto. Tienen que ingresar para informarse, está todo en el CIDI. En el CIDI, así es, en Ciudadano Digital. Sandra, si hay dudas para comunicarnos con ustedes, para sacarnos las dudas, ¿cómo podemos hacer? Se pueden comunicar conmigo por teléfono, yo ahí les voy a pasar mi número y si no se llegan a la oficina de desarrollo, ahí les van a dar más información.